¡Campeón! 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 ¡Hola Sábel Bach! ¡Hola! Bienvenidos a Sábel Bach en Español. Si es tu primera vez o ya eres parte de la familia, nos da gusto que estés aquí con nosotros. Sí, esperamos que estén disfrutando el verano y hayan podido también recibir y disfrutar los mensajes que hemos estado recibiendo de una familia con propósito. Para la Iglesia Sábel Bach es muy importante la familia y toda nuestra familia de Sábel Bach en Español estamos aquí para servirte para tu familia. Por más hermosa que sea nuestra Iglesia Sábel Bach en Español, sé que a veces es difícil conectarse con otras personas. En una iglesia grande, con grandes eventos, especialmente si eres nuevo, es difícil, lo sabemos, no te preocupes. Si eres nuevo en Sábel Bach en Español y tal vez viniste en los últimos dos meses, queremos invitarte a una cena muy especial. Este sábado 28 de julio a las 5 pm con los pastores, con el staff, ahí vas a poder conocernos a todos, me vas a poder conocer a mí. Así que pues te esperamos ese día, solo regístrate en el Centro de Conexiones para que podamos reservar tu cupo. Allí nos vemos. ¿Sabes? Una de las cosas que más me gusta es servir al Señor con toda mi familia, con mi esposa, con mi hijo. Y aquí en Sábel Bach en Español tenemos un proyecto muy especial para este verano, un proyecto donde tú puedes servir al Señor con toda tu familia. Y esto va a ser de gran bendición para un niño en el próximo año escolar. Miremos cómo tú puedes ser parte de este proyecto llamado Mochila de Amor. ¿Sabías que la L de nuestro nombre, Sábel Bach, significa llevar el amor en acción? Queremos ser una iglesia que no simplemente habla sobre el amor de Dios, sino que también llevamos el amor de Dios en acción. El proyecto de Mochila de Amor es un proyecto para bendecir a niños con una mochila de escuela y útiles escolares para el próximo año escolar. Nosotros proporcionaremos la mochila y lo que tú harías es simplemente llenarla con útiles escolares como cuadernos, crayones, lápices, pegamento, botella de agua. Y si no sabes qué más, no te preocupes. Nosotros te daremos una lista de lo que es necesario. Si quieres tomar parte de este gran proyecto y bendecir a un niño, ve al centro de conexión para obtener más información y registrarte. No sé si sabías, pero cada mes hay muchas personas que toman un paso de fe aquí en Sábel Bach en Español. El paso del bautismo. El bautismo es un paso muy importante en la vida de todos los creyentes. Es tan importante que en la Biblia miramos que Jesús mismo se bautizó. Él lo hizo como un ejemplo que debemos seguir. Ahora, el bautismo no significa que eres perfecto, que no cometes ningún error. No, el bautismo es una declaración de fe que indica que deseas vivir una nueva vida para el Señor. Si deseas bautizarte o estás pensando en eso, tenemos todo listo para ti. Tenemos una increíble piscina bautismal, pantalones cortos, camisas, toallas y todo lo que necesitas. Solo haznos saber de tu decisión de fe en el centro de conexiones que queremos celebrarlo contigo. Un besito a su mamá. Bueno, esperamos que se puedan conectar de todas las formas que hay aquí en Sábel Bach en Español. Sí, y si deseas escuchar el servicio en Español, ve afuera y busca tus audífonos. ¡Disfruten el servicio! ¡Disfruten el servicio!